La falta de precaución de un conductor de un pick-up 2 color blanco al parecer fue lo que originó un choque con otro vehículo tipo sedán en la avenida Paseo Los Pinos y Justo Sierra la mañana del miércoles quien resultó lesionada por el impacto en la parte trasera de un auto fue la señora Sofía Sánchez Rivera empleada de una papelería del lugar a la cual estaba a punto de entrar a trabajar cuando intentó ingresar al estacionamiento y sufrió el accidente Elementos del grupo Brigada del Sol, Policía de Tránsito y Club Roja acudieron al lugar del accidente en el que al parecer ocasionó lesiones en el cuello de la conductora del auto sedán según paramédicos que la atendieron El supuesto responsable del accidente contaba con un seguro en su vehículo por lo que los gastos serán absorbidos por parte de él Debido al precance en el acceso a la colonia Los Pinos el tráfico se vio interrumpido unos minutos luego de que los agentes municipales movían las unidades a un estacionamiento del lugar